Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato otro día más, sin duda en Rush Wars vamos ya, vamos que tengo aquí para conseguir tres llavecitas, tres cofrecitos ahora si que se escucha, vale voy a subir un poquito el volumen porque creo que se escucha algo bajo estoy jugando con esto, vale el tanque mi tanque preferido, los shield las pitcher unos trupas, pues los he metido por meter y el láser vale, y luego dos dos cohetes que bueno, es un poco lo que mejor me convenía a ver que tal se me da lo veo complicado, eh me va a fastidiar mucho ese mortero, porque si me acerco al mortero me van a salir los del cochecito de atrás y me van a molestar yo creo que lo más ideal sería atacar por abajo al asegurarme esta caja de aquí vale, la caja primera tratar de matar esto y esta yo creo que tres va a ser un poco inviable pero bueno, por intentarlo no pierdo nada y me voy a guardar un shield y una pitcher para ir por arriba cuando ya todo esté apuntando a las tropitas de abajo vamos a ponerlas así de tal manera que solo ataquen a un shield de primeras a un grupo de shield de primeras y el láser también por aquí atrás vamos a darle así y los trupas ya decidiré luego qué hago con ellos vamos a ver tarjetea vale, eso ya está tarjeteando vamos a tirar esto y esto y voy a darle la furia que eso sí que no, pensé que había cambiado el maldito mortero su madre el mortero voy a asegurarme la segunda caja oye, igual hasta tres uy, los trupas que se escapan uy, los trupas que se escapan el láser resiste y nos llevamos las tres vale, 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 vale yo iba por dos tengo que reconocer que iba por dos pero hemos conseguido tres no está nada mal abrimos esta cajita vale, he usado también los kung fu me gustan porque los tengo de nivel muy bajo creo que nivel 7 iba a decir 8 y resisten bastante a pesar de estar de nivel bajo cuando los tenga nivel 12 o así como el resto de tropas ojito porque puede estar muy bien puede estar muy bien no sé si os habéis fijado he subido bastantes copitas porque tengo que reconocer que he hecho un fail y luego se me me han tocado la moral digámoslo así vale porque intenté grabar un vídeo no le di al botón de grabar muy inteligente yo y punto número 2 en medio de otro vídeo me llamaron tuve que abrir la puerta y claramente no pude ya continuar grabando el vídeo y ahí me molesto bastante me molesto bastante vale he hecho un split push no estoy nada convencido no vaya fail más grande más gordo más inútil que acabo de hacer vamos a tirar esto no falle falle eso pues nada un fail muy grande esta partida aquí estaba un poco distraído contándoos eso y puse las tropas un poco por poner quizá debo callarme y después hablar poner las tropas y después callar y después hablar quiero decir joder no doy pie con bola tío a ver vamos a ver me va a molestar el tesla tío me va a molestar los tesla vamos a ir por arriba para matar ese tesla y esos kungfus este láser es de nivel bajo y tampoco hace mucho daño que digamos vamos a ir así y voy a poner el láser pero vamos a ir así despacito y buena letra mierda esa pitcher me va a molestar porque va a activar fuck 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 no quería yo que esa pitcher bajase bueno vamos a tirar una vale ese trooper está matando esa torre láser nada ahí nos quedamos cago en la mar me ha fastidiado eso vale me quedan dos pues vamos a tirar aquí esto y esto y nos llevamos 284 moneditas la verdad es que este iba bien cargadito tranquilamente cerca de 600 monedas para recolectar una pena no haberlas conseguido chicos pero bueno cosas que pasan a ver este este va bien chetado me parece a mi vale vamos a ir por abajo vamos a ir bien por abajo vamos a poner el láser una pitcher dos pitcher tres pitcher y vamos a tirar los trupas para distraer a eso creo que lo inteligente es tirar uno aquí vale que eso me puede fastidiar bastante distraen efectivamente lo que yo quiero papá y vamos a tirar aquí el otro vale va 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 ese tanque muere ese tanque muere ese tanque muere con esa pitcher espectacular esa pitcher maldito mortero de luz cuyons vale ese bazooka bien y una pitcher tirando el otro esto pueden ser otra vez tres estrellitas después de varios fails pues oye ni tan mal ni tan mal vale nos llevamos las tres buena táctica como veis he subido bastantes estrellitas ya estoy por 2280 80 o 70 algo así si 80 con estas tres y voy avanzando voy avanzando poquito a poco ya estoy en el top 49 de España nada mal y y vamos ahí cambiamos otra vez esto vale los trupas los cohetes los shield dos de shield es que el tanque no me gusta nada pero voy a tener que utilizarlo tío venga pues así es que necesito algo que pegue en área tío por eso llevo el tanque básicamente igual me voy a quitar me voy a quitar el monito y me voy a llevar otro tanque necesito que pegue algo en área y a distancia y yo creo que va voy a cambiar voy a usar los Kung Fu que antes los los puse muy bien así que vamos a vamos a demostrarlo a ver que tal se me da aparte sin quererlo pero en dos partidas como no estoy acostumbrado a usarlos los utilicé no como tanque sino como último recurso los tiré al final de toda la partida a ver esto así el tanque por detrás y los Kung Fu así sí sé que me queda otro SEAL pero porque te vas un Kung Fu por arriba tío y me vas a activar a los otros ah vale ahora tiro el otro SEAL tío el tanque puede disparar que tal si disparas mierda pensé que tenía como antes dos voy a tirar el Parachute para distraer a esos y que el tanque oye pueden parar de salir por favor vale tiene que ir para arriba esto se queda en nada porque me lo mata el na es que el tanque no sirve es para nada tío no sirve es para nada joe macho joe macho ay que rabia vamos a ver vamos a darle otra vez así es que el tanque no me gusta tío lo tengo que decir y re que te decir igual cambio hasta el tanque por los jetpack que tampoco son gran cosa uy esto tiene trampa por algún lado vamos a ir por arriba vamos a tratar de asegurarnos esa estrellita de arriba y es que a ver y vamos a hacer el split push vamos a hacer split push y un y me la voy a jugar a romper este barril de aquí no no hay manera de darle uh ahí le doy a los a las cuatro cosas no quiero romper el barril así que vamos a tirarlo así quiero romper el barril porque explota y quieras que no hago daño a dos pitcher podría hacer la guarra de tirar esto y matarla no porque te giras porque te giras eso me parece super injusto tío porque se han girado ahí si están tarjeteando porque se giran tío me trolea el juego tío me trolea tío ya van dos veces que me trolean vamos a quitar el maldito este a ver y vamos a poner el monito venga ya ni jetpack ni leches vamos a poner el monito y listo estoy por poner todo sil y parece que voy a lograr mejor resultado me llega a poner el jetpack y solucionado el jetpack y solucionado tío es que me trolea el juego cuando te trolea el juego es que veis ahora no puedo disparar a distancia no tengo nada para disparar a distancia es todo melee aquí venga no ha tarjeteado a un herm mortero me fastidia bastante porque quiero tirar esto aquí vale ya tarjeteo vamos a asegurarnos aunque sea una estrellita tío venga y ahora cambias de tarjet maldito rush wars maldita inteligencia artificial de supercel vale bueno vamos a ay que rabia tío me la juego venga así todo para allá vamos a poner el jetpack por el que dirán mira el jetpack si logro matar si logro matar ese tesla está hecha la partida si logro matar ese tesla está hecha la partida venga vamos a darle a start y a ver si puedo ahorrarme esas tropitas congelados cuando pare la música congelados activaros ya tío no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer como tengo tantísima mala suerte por querer ahorrar por querer ahorrarme tropas soy soy la peor persona tengo la peor suerte del mundo ¿verdad? la peor suerte que se puede tener vale al final lo consigo bueno no voy a tirar las tres porque entre que rompe todo ah pues sí igual si me da tiempo sí 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 pero peor suerte no puedo tener peor suerte no puedo tener es que me cago en la mar malditos hielos a ver si a ver si reunimos ya el orito suficiente y a ver si suben más mis tropas porque al final estoy abriendo logrando abrir cofres logrando abrir cofres pero esto nada no pasa nada y a ver el helicóptero jetpack no esto no no lo veo yo muy allá es que para matar al helicóptero tengo los sil que tienen que tanquear tres tanques no vamos a pasar esta es una era un intento perdido así que va a ser que no seamos un poco inteligentes bueno bueno mira esto me lo voy a me la voy a jugar pero por los kungfus voy a poner a los kungfus ahí a saco pegaditos a saco de los sil a ver si no hay ningún hielo o tal que me fastidie y vamos a ver el potencial aquí de el kungfu de los kungfu no tío la explosión me fastidia bastante no es que está en nivel 7 y se nota vale vamos a asegurarnos una aunque sea otra tarda asegurarnos venga dale 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 una tío a ver me la jugué bastante había 5 niveles de diferencia entre estos trupas y mis kungfus así que tampoco a ver tampoco debería haberme flipado tanto voy a conseguir esa principal y ya está así un poco repartidos porque son al final ahí malditas granadas tío ahí estamos nos llevamos la única que buscamos y vamos a ver si conseguimos arañar dos o tres moneditas de oro bueno pues siete moneditas de oro que nos llevamos y nada chavales vídeo de troleo enorme de maldita de la maldita inteligencia artificial de supercell una caca de la vaca total y absoluta pero bueno espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido viendo como feileo y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos y espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis